Manejo de la vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer Biotech requiere conservarse a una temperatura de menos 80 a menos 60 grados centígrados. Una vez que es extraída de los super congeladores sin haber sido diluida, puede almacenarse hasta por 5 días entre 2 y 8 grados centígrados en un refrigerador. La descongelación puede llevarse a cabo dentro del refrigerador en aproximadamente 3 horas. Si se requiere un uso más inmediato, se puede dejar los frascos ámpula a una temperatura ambiente no mayor a 25 grados y estarán descongelados en alrededor de 30 minutos.